En 2010, Alcorisa y por ende todo el Bajo Aragón y la provincia de Teruel se puso a la cabeza en el campo de la investigación. Comenzó a despuntar Desarrollos Farmacéuticos Bajo Aragón, de Favar, una empresa pionera con potencial y ambiciosa que se instaló en Alcorisa con el apoyo de diferentes instituciones públicas. Creó más de una docena de empleos, la gran mayoría femeninos, y comenzó su actividad con un planteamiento de desarrollo, investigación e innovación. Pasado este tiempo, las pérdidas y la mala gestión han llevado a De Favar a ser el núcleo de una trama criminal internacional dedicada a la fabricación y exportación de medicamentos ilegales desde el Bajo Aragón, desarticulada por la Guardia Civil. Aparece como el laboratorio clave en la operación Ayurveda. La investigación ha constatado la relación comercial de De Favar con otras empresas del sector en Sevilla, Barcelona, Castellón y Valencia. Estas tenían a su vez vinculación comercial con otras del mismo sector en Francia Inglaterra, Estados Unidos y especialmente en Mumbai, en India. Esta última como asociada del Laboratorio Farmacéutico Bajo Aragones. La manera de operar más común, aunque no la única, era fabricar o acondicionar medicamentos ilegalmente en España con principios activos de países como India y China, siempre amparados con documentación falsificada y creándose para su distribución una marca ficticia. También se importaban medicamentos terminados desde India o China sin las mínimas medidas sanitarias de conservación y transporte, a los que una vez en España se daba apariencia de haber sido fabricados aquí. La investigación que se llevó a cabo en diciembre sitúa al gerente de De Favar, Gabriel García Gabín, como cabecilla de la trama. Fue detenido, aunque después puesto en libertad con cargos. No obstante, García, que según fuentes policiales podría haber obtenido un beneficio de cientos de miles de euros, no se habría lucrado personalmente en ningún caso, más bien al contrario, dado que habría perdido en la empresa incluso su patrimonio personal. En estos años ha acumulado conflictos con sus empleados por impagos de nóminas superiores a un año y contaba con varias sentencias en contra por despidos improcedentes. Al parecer, el dinero se dilapidó en deudas acumuladas desde casi el inicio y otros negocios que emprendía con una mala gestión. Este miércoles estaba en las instalaciones alcorizanas y, aunque recibió amablemente a la prensa, declinó realizar declaraciones. De Favar se instaló en Alcoriza en 2010, aunque su constitución se remonta a noviembre de 2008. Adquirió el suelo en el polígono Los Estancos por 4 euros el metro cuadrado, cuando el precio estaba en unos 15. Además, se benefició del plan Miner y el Reindus. En total, obtuvo subvenciones por valor de unos 525.000 euros. Contó desde el inicio con el apoyo institucional. De hecho, en la inversión inicial de más de un millón de euros participó con un 32% la entidad Sumateruel, una sociedad para la promoción y desarrollo empresarial de la provincia, con representación del Gobierno de Aragón, SEPI, Desarrollo Empresarial S.A., la Caja Rural de Teruel, Ibercaja y CAI. Fuentes consultadas de Sumateruel aseguran que hace al menos cinco años que dieron la empresa y el capital invertidos por perdidos. El gerente de Defavar también era la cara visible de la empresa farmacéutica Labdifarma SL, que preveía crear 80 empleos en Andorra con una inversión de casi 4 millones de euros. Es un hombre el que aparece en el registro mercantil de Teruel como administrador y habría sido él también quien puso en contacto a los inversores de origen indio con el Ayuntamiento andorrano. Pero el proyecto resultó fallido. La empresa renunció a la compra de la parcela que el Somudan había reservado para la planta, pero expiró el plazo. No llegó a recibir ayudas de ningún tipo al no poner en marcha la actividad. Tras el levantamiento del secreto de Sumario del caso Ayúrveda en el territorio, la decepción es máxima y se lamenta que las pérdidas de un proyecto que llegó con gran potencial hayan desembocado en una huida hacia adelante con un final delictivo.